Bueno, hola, por fin os veo de frente, que de gente. Para mí es un honor estar hoy aquí y compartir tarima con estas ponentes tan extraordinarias. Muy bien, pues ¿qué hace una coach como yo en un barrizal como ese? Pues yo también me lo preguntaba. Hace dos años y medio yo no tenía ni idea de lo que era vivir en el campo, vivir de la agricultura, de la ganadería. Y probablemente, afortunadamente, porque si lo digo a saber, no me meto en la aventura que me metí y me hubiera perdido una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida realmente. Y me ha cambiado. Bien, pues mi nombre es Yuli, como os he dicho. Yo tengo una productora audiovisual desde hace más de 25 años. Pero, bueno, soy guionista también y desde hace 10, pues soy coach, formadora y me dedico al talento. Es una de mis pasiones. Sigo investigando en ello, el talento innato. Y soy formadora para emprendedores y liderazgo femenino. Hace dos años y pico, como os he dicho, nos encargaron un proyecto audiovisual para hacer unos reportajes sobre agricultura y ganadería autóctona de una hora de duración cada uno. Y, claro, encantados de la vida, aceptamos, pero yo me pregunté, ¿una hora de duración? Pero, ¿qué es esto de la autoctonía? ¿De dónde vamos a sacar tanta información? Bueno, como es mi marido el que llevaba el tema, pues me pareció estupendo. Empecé a involucrarme en la producción, pero nada más. Bueno, me picó la curiosidad y dije, bueno, voy a ayudarte, voy a empezar a viajar, porque había que salir de Madrid, había que moverse por toda España. Pero, bueno, solo un ratito, no te creas que en los primeros viajes y luego sigo en mi oficina. Es para que me dé un poco el aire. Lo que yo no sabía en ese momento es que iba a estar totalmente enganchada emocionalmente con este programa durante los dos años y medio que os cuento. Salimos de Madrid, empezamos a viajar y empezamos a conocer productos, animales, razas, que no tenían ni idea que existían, que digo, pero ¿estas razas son españolas? Y me miraban como diciendo, pero no has salido. Sí, son españolas, son autóctonas y están en peligro de extinción. Entonces, me fui involucrando de tal manera que llegó un momento que yo en público con gente llegué a decir que a mí la gallina pita pinta me encantaba. Y entonces me miraban mis amigos como diciendo, ¿cómo? Y bueno, pues que incluso la cabra vermella, la cabra vermella malagueña, pues que no me hubiera importado tenerla como animal de compañía, ¿no? En fin, un desastre. Como sabéis, el campo altera, ¿eh? Altera lo que pasa que para bien, no para mal. Para mí ha sido, esto es una experiencia increíble y voy a intentar daros unas pinceladas de lo que yo he vivido. Yo he vivido los valores, los valores de la gente del campo. O sea, es que no tiene nada que ver con mi actividad de coaching, bueno, no tiene nada que ver, todo está relacionado, ¿no? Pero en principio podría parecer que no tiene nada que ver. Pero lo he vivido y os voy a transmitir esto porque realmente es muy bonito y así lo he pasado. Bueno, os voy a hablar de los primeros valores que me he encontrado. El primero podría ser la equidad, ¿no? La igualdad, la justicia. ¿Y dónde me la he encontrado? Pues mirad, una de las primeras grabaciones, sorprendentes, todas sorprendentes, ¿eh? Porque estamos hablando del mundo autónomo, autóctono, que no sé si lo conocéis, sabéis que la agricultura y la ganadería autóctona es aquella que está totalmente enraizada en el territorio, que tiene que ver con las buenas prácticas y que tiene que ver con la historia, con nuestro patrimonio genético, cultural, etcétera, ¿no? Bueno, pues uno de los primeros viajes fue a Mieres, Asturias. Quedamos con José, el dueño de la piara. Bueno, yo le digo a José, bueno, venimos a grabar, salgo encantada, yo de mi coche le doy dos besos y él se me queda mirando muy serio, me mira los zapatos y me dice, ¿no has traído botas? Y yo con unas botas estupendísimas, ¿eh? Digo, pues sí, estas y tal, y me dice, bueno, te voy a dejar unas catiuscas. Bueno, digo, pues no, pues qué rollo también, por otra parte, porque llevar unas catiuscas del 43 no me hacía mucha ilusión, pero bueno, como soy bastante tolerante y, pues muy bien, pues me tengo que poner unas catiuscas, pues adelante. Nos fuimos andando por el monte, fuimos a buscar el gochu asturcelta. El gochu asturcelta, ahí donde lo veis, es un cerdo. Es un cerdo que yo no había oído hablar en la vida, es que no sabía ni cómo se pronunciaba, ¿no? Y entonces empezamos a andar, monte arriba, monte arriba, y andar, y andar, con la cámara, el trípode, el sonido, bueno, las bolsas de recambio, terrible. Y él estaba como si nada, encantado con sus botas y yo con las mías y tal. Llegamos a una puerta de madera, le abrimos la puerta y me dice, bueno, ahora los cerdos, los gochus asturcelta están en la cuadra, ¿no? Yo voy a entrar, vosotros os ponéis ahí en aquellas rocas y no os mováis. Los cerdos van a salir y no hacen nada, pero son muy nerviosos, van a salir corriendo y no ven mucho, entonces puede que os tiren, con lo cual os quedáis quietos, empezáis a grabar y ya está. Bueno, pues vale, se fue José, nos pusimos en la roca con la cámara, toda la historia, empezamos a oír el ruido de los cerdos y vienen y vienen y efectivamente una piara de cerdos tremendos, con una marcha, se nos ponen al lado y cuando están a nuestro lado con unas orejas enormes que parecían pequeños elefantitos sin trompas, con unas orejas enormes que les tapaban todo, hacen así, nos miran, se dan la vuelta y nos empiezan a sacudir todo el barro, toda la porquería que había ahí. Y bueno, me di cuenta de que las botas catiuscas era una idea extraordinaria. Entonces, bueno, pues la experiencia de los gochus asturceltas, la verdad es que fantástico, pensar que cuando fuimos a… esta gente, cuando empezó a salvar esta raza que estaba en peligro de extinción, buscaron por todos los pueblos de las montañas asturianas los ejemplares que quedaban, y quedaban cuatro, cuatro en aquel momento. Hoy hay dos mil, para salir de la categoría de extinción necesitan tres mil, pero estar en ello, con un trabajo tremendo. Muy bien, pues esta es la historia de José. Bueno, os voy a contar otro valor, ¿no?, que otro valor para mí muy importante y que me sorprendió mucho, que es el foco, el tener unos objetivos muy claros. Y estas, para mí, me dieron este valor la Asociación de Pimenteiras del Pimiento Verde de Padrón. Les conocí a estas mujeres y también me sorprendieron, porque Galicia, y bueno, sobre todo Galicia, pues tiene una economía muy minifundista y están todos muy separados, ¿no?, cada uno va un poco a su aire, a su bola, por así decirlo. En cambio, estas mujeres quisieron unirse, todas ellas, para dar la batalla, o sea, para vender más, entre todas, todas unidas, pues vender fuera, tener una marca fuerte, etc. Y crearon una cooperativa diversa, o sea, 20 mujeres y 3 hombres, en este caso diversa positiva. Y bueno, pues es un ejemplo tremendo de trabajo en equipo y de foco, ¿no? Me contaban, pues fuera de cámaras, que cuando llega el verano, que es la época de recogida, se juntan en un almacén enorme, todas las mujeres, por supuesto con los niños, porque estamos hablando de agosto y en agosto no hay, no hay, o sea, no hay colegio. Entonces se los llevan y se turnan entre todas para cuidar a la prole, ¿no? Pues en un momento unas y en otras otras. También, por supuesto, llevan comida, todas llevan comidas para que reparten entre todas. Es una cooperación y un trabajo en equipo, la verdad es que es magnífico. Pero a mí, en este caso, me dieron esa bonita lección, ¿no? ¿Es tu primo? Pepín. Es impresionante. Bueno, pues el Pepín famoso, que aquí tiene varias parientes, para mí es el ejemplo de creatividad tremenda. Cuando nosotros conocimos a Pepín, fuimos a ver las razas asturianas en peligro de extinción, que casualmente son tres, la oveja pitapinta, que a mí Pepín me ha seducido totalmente con la gallina, que siempre digo que me encanta, que es una gallina preciosa, y la gente dice, pero ¿cómo puede ser una gallina preciosa? Eso es imposible. Le digo, pues no, la gallina pitapinta sí es muy bonita. Bueno, pues le conocemos a Pepín, y sí es un ejemplo para mí de creatividad terrible. Pepín vive en un pueblecito, es hijo de ganaderos, y de toda la vida en su casa, pues se ha vivido con el ganado, con este, con el autóctono. Él tenía ganas de hacer algo más, pero en ese momento no tenía ni la posibilidad, ni además se le ocurría hacer algo extraño. Y dijo, vamos a ver si lo mezclo todo, si mezclo el turismo, los conocimientos de turismo que tengo, con los animales, o sea, con lo que yo quiero potenciar, que es mi pueblo, mi tierra, mis animales. Y entonces se organizó una historia que se llama la ruta de Pepín, que él hace rutas turísticas por la zona, pero bueno, no rutas turísticas, es que Pepín hace de todo. Pepín es, vamos a ver, ¿qué quiere el cliente? Una ruta turística, pues muy bien. ¿Qué quiere? ¿Probar sidra natural con gamoneo? Pues ahora mismo. ¿Ver los animales autóctonos que los tiene él cuidando ahí en una granjita? Pues así. Y ese es el valor de la creatividad, que es mirar lo mismo que tienes con otros ojos, para darte cuenta que lo tuyo es bellísimo, ¿no? Y no te habías percatado de ello. Entonces me parece que es un ejemplo maravilloso con Pepín, hemos estado en varias ocasiones, sale en el reportaje bastante además, tiene un testimonio muy bonito, y mira qué casualidad, se lo diré. Bueno, aquí tengo otro valor, un valor vivido, que no valor teórico, sino que os estoy hablando de personas que me transmitían los valores como si nada, porque bueno, pertenecían a su vida diaria, no a su día a día. San Antonio era ingeniero y su mujer era arquitecto y vivía en Nueva York. Y él dice que es una especie de llamada genética, que no lo pudo remediar, que lo que quería era vivir en el campo, en la tierra, en su Asturias natal. Entonces, con una inconsciencia maravillosa, volvió a su pueblo, compró unas vacas y se dedica a cuidar una de las razas en peligro de extinción más auténticas, que son la Asturiana de los Valles, que se llama la Casina. ¿Alguien tiene un primo también, a San Antonio? Pues es un ejemplo muy extraño. Él dice que ahora, con el tiempo, echando la vista atrás, se sorprende muchísimo de todo el recorrido, que si llega a saber lo que le esperaba, probablemente no habría dado el paso en absoluto, pero lo dio y ya está aquí. Bueno, una de las anécdotas de esta grabación fue que yo tenía pánico a las vacas y a los toros, o sea, no se me hubiera ocurrido jamás. Y yo estoy aquí, no apoyada en la roca, no, empotrada en la roca. Estoy empotrada ahí con la cámara y lo más gracioso es que estas vaquitas cuando pasan, son muy nerviosas y cuando pasaban delante de mí, exactamente, pegan un bote, porque son como cabras, entonces es que es una sensación de decir, pegan un bote y ahora se da media vuelta y me da si nos caemos las dos porque ahí detrás hay un barranco muy grande. Entonces, San Antonio lo que nos transmitió es pasión, pasión por lo que hace. Él dice, él tiene una economía muy clara, lo que promulga desde su asociación que se llama Asturias Sostenible, es que a él quiere vivir de una manera digna en el campo de los animales, entonces, ¿cómo se hace todo esto? Vivir de una manera digna en el campo y con vacas, ¿no? Pues teniendo el número preciso, él dice que entre 30 y 40 no necesitas más, y vendiendo los productos de otra manera, por otra vía. Él hace una venta directa y está en ecológico, con lo cual el precio es algo mayor y el dinero que antes quedaba en la distribución se queda en casa, con lo cual vive estupendamente. Bueno, aquí os voy a presentar a un ilegal del Parque Natural de Urbasa. No creo que nadie le tenga como primo aquí. Javier es un personaje muy especial. Queríamos grabar las ovejas lachas, las ovejas del País Vasco, que dan el famoso queso de Idiazábal. Entonces, buscamos en los pueblos y encontramos un sitio muy bonito, no le conocíamos de nada, pero encontramos el teléfono de Javier y llamamos a la noche nada más llegar al pueblo. Llamó al teléfono y, dígame, hola, por favor, mire, le llamo de una productora que nos gusta. Dígame, oígame, no, es que somos de una productora que es que, dígame. Y le digo a mi marido, oye, mía, esta señora está sorda. Y de repente dice, soy sorda, si quieres hablar con Javier, llama por la noche. Prof, y me cuelga. Digo, bueno, una presentación extraordinaria. Llegó Javier, hablamos con él, le dijimos lo que queríamos, vamos a hacer unos reportajes audiovisuales, pasaría en televisión, no sé qué. Eso le daba exactamente igual. Le caímos bien y dice, vale, pues si queréis grabar, pues vale, pues quedamos mañana. Quedamos al día siguiente, nos llevó a dejar el coche, porque vamos a subir muy arriba al Parque Natural de Urbasa y vuestro coche no llega para nada a donde tenemos que ir. Nos montamos en su coche y ese coche no lo habéis encontrado vosotros en la vida, ¿entiendes? No habéis visto un coche más cochambroso nunca. No os imagináis qué contenido de coche, terrible, ¿no? Terrible. Pero bueno, subimos al monte y cuando llegamos sacamos la cama y dice, ¿qué hacéis? Pues bueno, vamos a grabar, ¿no? A las ovejas. No, no, si primero hay que buscarlas. ¿Cómo que buscarlas? Sí, no, si yo las tengo sueltas en el monte y están aquí tres o cuatro meses todo el verano y no sé. Pero ¿dónde están? Ah, no, no pasa nada, ahora les vamos a buscar. Y anduimos y venga el equipo para adelante y para atrás. Yo desesperada decía, bueno, esto es una tomadura de pelo. Y de eso nada, aparecieron las ovejas, tenía un perro precioso que se llama Lau, un perro vasco, que no hacía más que morderle a mi marido que iba detrás, le pegaba cada mordesquito y mucho cuidado. Y nos decía Javier, ¿qué queréis? Pues que vayan las ovejas de aquí para allá. Decía, esto es imposible. Yo estaba con la cámara, de aquí para allá. Lau, para no sé qué. Y las ovejas, chico, ño, 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 pasaban. Lau, no sé cuánto. Perfectamente en armonía. En armonía, una comunión estupenda entre el pastor, el perro y las ovejas. Este Javier es todo un personaje. Hay unas perlas impresionantes que yo le grabé, que me parecieron sabiduría popular, de verdad. Él, Javier, me contó lo que era el punto de equilibrio de un negocio. Y yo decía, bueno, pues ahora saldrá que hará papel y boli, o me hará aquí algún Excel. Y me dice, el punto de equilibrio de un negocio es cuando los quesos te llegan a la última estantería. Como tú hagas más quesos y tengas que poner más estanterías, se acabó. Has roto el punto de equilibrio. Y yo digo, pues es una lección maravillosa. Y dice, porque claro, el ansia de ganar más te hace tener más ovejas. Tener más ovejas que te tienen que dar más leche. ¿Dónde metes esa leche? Tienes que comprar otro cacharro. ¿Y qué haces con ese otro cacharro? Más que eso. ¿Dónde lo metes? En la estantería. ¡Ay, te he pillado! Ahora hay que poner otra estantería. Y hay que hacer una obra y gastar un dinero. Es que la gente no sabe, no sabe. Es fantástico. El punto de equilibrio de la estantería me parece genial. Me dio otra pinza, otra píldora de sabiduría, que era lo de las vacaciones ilógicas. Me dijo, mira, yo lo de la gente, yo entiendo perfectamente que la gente de la ciudad esté estresada. Y que se quiera ir de vacaciones. Es lo lógico, porque están siempre con mucha gente, siempre con mucho ruido. Y es lógico que se quieran disfrutar de vacaciones. Yo no he tenido vacaciones en mi vida, porque no las he necesitado. Pero lo que no puedo comprender es que cuando se van de vacaciones, se van todos juntos a los sitios que más ruido se hace. Es que no me cabe en la cabeza. Bueno, pues eso también es una píldora de sabiduría, las vacaciones ilógicas. Luego decía que no teníamos ni idea de lo que era la alegría. Yo creo que sí sé lo que es la alegría. Y dice, no, la alegría desbordante no sabéis lo que es. La alegría desbordante es cuando tú subes al monte a buscar las ovejas, las cuentas y te falta una. Y entonces empiezas a buscar, a buscar y estar segura que te la ha comido el lobo, o que te la han robado, o que se ha despeñado. Y entonces la encuentras. Esa es la alegría desbordante. Dice, no hay un ejecutivo en el mundo, te juego lo que quieras, a que puedas sentir esa alegría por muy fuerte, por muy alta que sea la operación que hace reazo. Otra. Bueno, hay una píldora que me encanta. Me encanta. De acuerdo. Hay una píldora que me encanta y ya termino, que es la siguiente. Yo voy al supermercado a comprar, pero en vez de mirar la etiqueta por delante, la miro por detrás. Y no compro jamás nada que esté producido a más de 200 kilómetros. Es mi límite. Me encanta. Bueno, el último es Antonio. Antonio vive en un pueblecito de Zaragoza. Lo que le echa es amor al campo. Él tuvo una enfermedad muy importante por tocar fertilizantes, químicos. Se volvió ecológico y la ecología, pues una cosa la ha llevado la otra, etcétera. Bueno, pues Antonio es una persona muy especial. Yo solo quiero os dejar con este mensaje, el mensaje que he recibido de estos dos años de trabajo intenso con la producción, que la acabo de terminar hace 10 días y me parece que vamos a empezar otra. Hay otros mundos, pero están en este lo que es importante. No hay que ir muy lejos para percibir coherencia. Que miremos la biodiversidad agrícola y ganadera con otros ojos. Y luego un mensaje muy importante, que nuestra acción de compra tiene mucho valor. Es muy poderosa. Si somos responsables de lo que compramos, podremos ayudar a que la agricultura y la ganadería autóctona, que es nuestra, que es nuestro patrimonio, no desaparezca. Hay cantidad de cosas que están en peligro de extinción. Y solo con el mero hecho de ir a cualquier sitio que vayamos de excursión y decir, oiga, ¿esta carne de qué es? ¿De ternera no? ¿De ternera no? ¿De qué? Ah, pues es de retinto, es de avileña, es de morucha. Y ahora, solamente con preguntar eso y que alguien te lo diga, ya estás creando ese interés por estas razas nuestras. Y ahora os voy a dejar, quiero compartir con vosotros algo que a mí me emociona un montón, que es una canción que nos hizo Antonio, el de Bárdenas Reales, el anterior, el del amor, sobre la tierra. Y bueno, fue también una experiencia alucinante encontrarnos con Antonio. Tiene la tierra una herida, y está en peligro la vida, no se muerde conciencia. Que los recursos se agotan, y es importante una gota, para la tierra y el mar. El planeta es un ser vivo, y son sus venas los ríos, que no hay que contaminar. Y también tiene una piel, tenemos plantas más bosques, que ayuden a respirar. Porque aún no estamos a tiempo, de crear conciencias nuevas, y poder recuperar, un planeta sostenible, donde florezca la vida, donde estén en armonía, sol, viento, tierra y mar. Donde cada primavera, sea un grito de esperanza, porque seamos conscientes de lo que hay que respetar. Donde lo más necesario, sea lo más importante, que haya un cambio de talante en eso de progresar. Muchísimas gracias.